Y aquí soy de Quintana Roo. En las últimas semanas el presidente López ha resentido más que nunca los compromisos políticos que vienen de campaña y de la estrategia para llegar a la presidencia de la república. Cuando se dijo que la lección del 2006 estaba aprendida y se consolidó en el 2012, se tendría que pactar con quien fuera, buenos, malos y más malos, pero el objetivo era llegar a la presidencia de la república. En agosto de 2017 no tenían estructura político-electoral, habían perdido la gubernatura del Estado de México porque no pudieron tener representantes en todas las casillas. Es más, en poquísimas tuvieron esos representantes, por lo que no podían armar la defensa jurídica que requerían y si no podían lograr esa estrategia política en un estado, mucho menos podrían hacerlo en todo el país. Esa era su principal preocupación. Andrés Manuel López ya era el candidato de Morena a la presidencia de la república. Era incuestionable su candidatura, aun y cuando los tiempos políticos y electorales no hubieran llegado, por lo que las prisas corrían para armar las alianzas, los compromisos, las componendas, y se fueron a buscar los corruptos, a los manchados, a los que tenían las peores credenciales políticas, pero que tenían base, que tenían influencias y sobre todo recursos para conseguir votos. También se armó un equipo por Estado que fue localizando a los dirigentes locales que podrían llevar votos a las urnas, si se ligaban al nombre de Andrés Manuel y con el escudo nuevo reluciente de Morena, el partido que no tenía antecedentes corruptos porque no había gobernado, porque no había tenido poder. También alinearon a los puros, a los intelectuales, a los empresarios más importantes del país, a los que tenían sus intereses y no podían dudar. Tenían que subirse al proyecto y saber que serían respetados. Alfonso Romo se movió y Carlos Slim más. La relación con Slim, el socio de Carlos Salinas, ya venía desde el gobierno del Distrito Federal y las componendas para muchas obras y muchos proyectos del centro de la ciudad, los dos tienen la encomienda desde la campaña de controlar empresarios, ser el conducto para que los principales estén con el presidente y tengan reuniones con él por encima de los organismos empresariales. Llámense Coparmex o CCE o asociaciones de comercio, industria o turismo. Son sus aliados más firmes porque han logrado contratos por encima de la media y en forma directa. Más del 85% de los contratos que ha generado el gobierno federal por obras, compras, adquisiciones, etcétera, se han realizado por asignación directa sin importar el tamaño económico que represente. Pero también hubieron los aliados de buena fe porque creían en el proyecto. Limpios, honestos, sin doble cara o facturas inmediatas. Uno de ellos es Jaime Cárdenas, otro es Carlos Urzúa. Uno más podría ser Víctor Manuel Toledo, que entró a reemplazar a Josefa González, quien fue retirada del cargo por un abuso de autoridad al retrasar un vuelo para poder llegar a abordarlo. Unos más, otros menos. Jaime Cárdenas estuvo en las luchas de campaña de Andrés Manuel. Fue su ideólogo y consejero catedrático de la UNAM. Carlos Urzúa ya había estado en la administración con Andrés Manuel, en el gobierno del Distrito Federal. Entró como secretario de Hacienda, vio, checó y se fue porque supo en poco tiempo que las finanzas del país no se manejan en Hacienda, sino desde el despacho presidencial y el desastre está cerca. También es catedrático, pero del tecnológico de Monterrey. Víctor Manuel Toledo, desde la Semarnat, cometió el pecado de enfrentarse con productores del campo. Su relación con el presidente López no es tan sólida. Descubrió también que la cuarta transformación es contradictoria, por decirlo menos, y así lo expuso en una conferencia. Se coló el tema a las redes y después de casi tres semanas de no saber nada, tuvo que entregar la Semarnat, que hacía 15 meses la tenía de encargo. Antes firmó permisos ambientales y concesiones al paro mayor con un buen tufo de corrupción. Señaló que fue amenazado en su propia casa, su esposa lo desmintió, pero se regresó a su cátedra como biólogo reconocido que es, a la UNAM. Hay muchos más ejemplos, son de los buenos que mejor se van y no quieren estar en la historia de la cuarta transformación, porque no la ven ni no la sienten, porque no está y ya pasaron dos años del sexenio. Huyen por ser hombres serios y decentes, al menos eso dice su currículum y también las cartas que han entregado y subido a las redes, Jaime Cárdenas y Carlos Urzúa. Víctor Manuel Toledo todavía no escribe, tal vez él sí sabe que el cartero no llega a Palacio Nacional. El presidente está perdiendo gente valiosa y se está quedando con un gabinete que no le sirve para mucho y mucho menos al país. La de la cola. El día de hoy, en entrevista con Joaquín López Dóriga, Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia de México, en un acto de sinceridad y reconocimiento, dijo que la responsabilidad del gobierno es dar certidumbre jurídica, normativa y de seguridad física para entusiasmar al inversionista nacional y hacer que el país se fortalezca económicamente. Del 100% de la inversión total, continúo diciendo, el 13% es del sector público y 87% es el privado y de este el 90% aproximadamente es nacional. Al fin una voz sensata cerca del presidente. Ojalá que lo escuchen y se logre enderezar la economía y sobre todo la percepción tan arraigada entre los mexicanos de que estamos corriendo hacia un acantilado y todos van gritando vivas y hurras al héroe a quien llevan en medio y que se irán al vacío con el país en brazos. Los pronósticos más sensatos dicen que tardaremos nueve años en reponer la economía de nuestro país. Con remesas récord no lo lograremos. solo nadando porque si no nos ahogaremos. Buenas noches.